Hola, hola a todos chicos. Vamos a comenzar en breve un concurso de preguntas de Dragon Ball que va a estar espectacular y donde vais a tener unos premios por los que luchar muy muy buenos. Todavía no los tenemos aquí, los están trayendo, pero ya os adelanto, son unos tremendos figurotes que os van a encantar. Antes de empezar y haciendo un poquito de tiempo para que vengan las últimas personas, antes de comenzar nos presentamos. Yo soy Isa Ensa, soy creador de contenido en redes de Dragon Ball. Me podéis encontrar en todas las redes sociales que queráis. Hago análisis de actualidad de la serie, doy novedades, trato datos y curiosidades poco conocidas de la serie y aquí a mi lado que se presente él. Bueno, pues yo soy Selio, en el que más sabe de Dragon Ball en España. Debería dejar de decir eso. Nada, tengo lo mismo que él básicamente, un canal de Dragon Ball con mucho contenido, polémicas, errores y básicamente a veces la lío y tal. Pero está guay, está guay. Si queréis funar a alguien, es a él. Le gusta, tiene costumbre, ya tiene chocayo y se le da muy bien. Bien, meterse en polémicas. Y ahora en pantalla, si podéis poner el… os vamos a mostrar cómo participar. Si habéis hecho alguna vez Cajut, si lo conocéis, es una plataforma muy conocida para hacer exámenes, tipo test, preguntas, concursos. Bueno, pues esto no es Cajut, pero es muy similar. Y ahora os lo vamos a explicar cómo funciona. Bueno, si os metéis en el buscador del teléfono móvil, en el buscador web y ponéis joinmyquiz.com o quiziz, os saldrá el primer enlace. La página web que veis ahí, joinmyquiz.com. Y os aparecerá un espacio para meter un código de juego que es el que teníais en pantalla hace un momentito. Ahí lo tenéis, el 770209. Joinmyquiz.com. Metéis este código de juego y ponéis un nick. Os ponéis un nombre de usuario que no sea excesivamente ofensivo, por favor. Y ya estaríais dentro de la sala de juego. No hace falta instalarse nada, no hace falta registrarse. Es muy fácil, es intuitivo, es sencillo. Y el concurso de preguntas consiste en 30 preguntas, tipo test, de Dragon Ball, que nos hacen un recorrido a lo largo de todo el compendio de información que hay. Desde el Dragon Ball clásico, Z, Super GT, videojuegos, anime, manga. Es de dificultad media-alta, pero no os asustéis porque es la mejor opción a la hora de hacer un test de este estilo. En el pasado hemos hecho test de una dificultad media o baja y resulta que quien sabe mucho, mucho, mucho de Dragon Ball no falla ni una y al final son los que siempre ganan. Cuando metemos una dificultad media-alta, lo bueno es que todo el mundo falla, incluso el que sabe mucho. Y después de cada pregunta veréis una tabla de clasificación y el lugar en el que estáis. Entonces veréis cómo el podio va subiendo y bajando y se hace bastante competitivo. ¿Falta alguien por meterse? Sí, vale. Esperamos un momentito a que estéis todos. Mientras tanto voy a spamear un poquito otra vez todo esto. Para participar solo tenéis que ir a Google, al buscador del móvil, y escribir joinmindquiz.com. Que lo pone ahí, joinmindquiz.com. Entráis y os saldrá para poner un código. Ponéis el código ese, 770209 y ya está, ya estaréis participando. Es muy fácil, no hay que hacer nada. Las preguntas y respuestas ya salen en el móvil. Súper cómodo. Exactamente. No hace falta que estéis mirando la pantalla. En vuestro teléfono os va a aparecer directamente la pregunta y las opciones de respuesta. Eso, por ejemplo, en Cajut, las preguntas no aparecen, solo las respuestas y al final andas perdiendo tiempo entre que miras a la pantalla y al teléfono. En esta ocasión no es así. Lo que sí veremos aquí en la pantalla, después de cada pregunta, es la clasificación. El lugar en el que estáis. Y, bueno, pues mucha suerte. ¿Ya estáis todos? ¿Falta alguien? ¿Sí? Bueno, ya sabéis. El que responda más rápido recibe más puntos. Así que es importante hacerlo con celeridad. Eso sí, si no se lo hacéis muy rápido y no leéis bien las preguntas y las respuestas, fallaréis. Así que vamos a comenzar. ¡Uh, comenzamos! Primera pregunta. ¿Cuál es esta transformación de Freezer? Segunda, tercera, forma, final, no sé qué. Vamos a ver. Bueno, lo tenéis ahí en la imagen. Freezer es el villano más icónico de toda la franquicia de Dragon Ball. En la saga de Namek, en Dragon Ball Z, le vimos ir subiendo de transformaciones, adquiriendo nuevos poderes y habilidades. Y esta transformación la consigue en esa parte de la historia. Desde entonces no se ha vuelto a transformar en esta fase, aunque alguna vez se le ha recordado. Los que estáis viniendo nuevos, si queréis participar en este concurso de preguntas, es muy sencillo. Os tenéis que meter en joinmyquiz.com y meter este código de juego que tenéis aquí abajo a la izquierda. Bueno, Subyosu, enhorabuena Íñigo. Y me la suda, soy no sé quién, muy mal. Ese nombre no me ha gustado. Era la segunda forma, es la forma más alta, no es de las más poderosas, al fin y al cabo es la segunda. Veo que casi todos lo sabíais, así que ya veo que hay cierto nivel. Lo he dicho, los que habéis venido de nuevo, si queréis participar en este concurso de preguntas, vamos por la primera pregunta. Para participar, solo hay que entrar en joinmyquiz.com y poner el código este que aparece. Y ya está, ya se estará participando. Y bueno, creo que siguiente pregunta. Sí, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué peinado luce Chaoz? ¿Tiene un solo pelo? ¿Se afeita toda la cabeza? ¿Tiene cresta panqui o tiene agopesia? Bueno, Chaoz es este pedazo de personaje que vemos ahí. Bueno, el de la imagen está un poco adulterado, ha ido demasiado al gimnasio. Bueno, yo aquí veo conocimiento, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, tiene un solo pelo. Es lo que dice la gente. Esto lo hemos visto en el 22 torneo Tenkaichi Budokai, cuando pelea contra Krilin. Krilin, ya sabéis, tiene la cabeza afeitada, está calvo. Y Chaoz se reía de él, ¿no? Diciendo que era un calvorota, que era un pulpo. Y nos descubrió, cuando se quitó el gorrito, que tenía un solo pelo. Muy bien, Jonah, segundo puesto. Jodei, cuarto. Íñigo, tercero. Se mantiene. Bueno, casi todos lo sabíais. Bueno, veo que aquí, al menos Dragon Ball original, hay bastante nivel, bastante conocimiento. Porque desde entonces Chaoz no se ha vuelto a quitar el gorrito. No le habíamos vuelto a ver qué es lo que esconde su cabeza. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos capítulos tiene Dragon Ball GT? ¿48, 64, 128 o 102? Vale, esta ya es una de esas preguntas hechas un poquito para que falléis. Bueno, para mí es fácil, pero claro. Dragon Ball GT es de todas las grandes sagas, ¿no? Ya sabéis, está Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball GT. Dragon Ball GT es la que menos capítulos tiene. Inicialmente estaba prevista de que tuviera muchos más, pero como empezó a perder popularidad en la serie, conforme avanzaba, decidieron adelantarlo y resolverlo todo más rápido. Vamos a ver cómo ha quedado la cosa. Bueno, bueno, qué cambio todo. Esto es lo que me gusta de las preguntas difíciles, que se mueve mucho el marcador. Uh, 102, mucha gente. Oye, pero casi todos sabían la respuesta. No me esperaba que hubiera tanto nivel aquí. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, a ver, si pudiera, no puedo, pero si pudiera en esta pregunta os daba puntos dobles, no os digo más. Ya, ya. Ahí, 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 Chiro Oda, muy bien, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿alguien de aquí ha oído hablar de este libro, La leyenda Dragon Ball? Pues ahora vais a oír hablar de él. Bueno, a ver. Ajá. ¿Alguna vez habéis visto un vídeo de YouTube y os coméis un anuncio que nos apetecía? Pues esto básicamente es lo mismo, ¿no? Yo he escrito un libro que se llama La leyenda Dragon Ball y sale a la venta en una semana, el día 17. Y es el que tenéis ahí en la portada. Qué grande. Es el mejor libro de Dragon Ball jamás escrito, en mi subjetiva opinión, obviamente. Los que habéis dicho de Chiro Oda, ya le gustaría a él haber escrito un libro así. ¿Son Kírez? Nada, no, está en mi parte del spam. Hemos escrito Senronz y yo, Senronz es otro creador de contenido que no ha podido venir en esta ocasión, y hemos escrito un libro de análisis de la obra, o sea, de Dragon Ball, la situación actual, homenajes a Akira Toriyama después de que falleciera, muchos datos, curiosidades. Y bueno, es el típico libro compendio de información poco conocida de la serie, que lo he editado en Editorial, lo podéis pillar en cualquier librería, es edición tradicional, en Amazon, en la Casa del Libro, donde queráis. Si le echáis un vistazo, por ahí lo encontráis y os va a encantar. Y gracias a todos los que lo habéis contestado, aunque haya sido de suerte. Vamos a la siguiente pregunta. Fin del spam. Ya no hay más anuncios, ¿eh? ¿Son Goten es mayor que Trunks? ¿Falso o verdadero? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién es más grande? ¿Goten o Trunks? ¿Quién tiene más años? Bueno, en la saga de los androides, allí ya veíamos a uno de los dos que era un bebé, que tenía un añito. Si os acordáis de cuál es ese personaje, pues ya sabréis que será el mayor, porque el otro no aparecía en la saga de los androides. De esta manera, si salgo, es una información que se repite de vez en cuando a lo largo de todo Dragon Ball Z. Y veamos cómo queda. ¡Uy! No cambia nada. Muy bien, muy bien. Yo creo que casi todos lo sabíais, efectivamente. Son Goten tiene... En la saga de Majin Buu, Son Goten tenía siete años y Trunks tenía ocho. O sea, que era más pequeño, un año más pequeño. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el perro de Mr. Satan? Pom no tiene nombre, Bi o Firulais. Bueno, este personaje es bastante importante para la trama de la historia. De Majin Buu, cuando estaba destruyendo todas las ciudades y demás, se encuentra a este perrito herido y como no huye, le genera curiosidad, ¿no? Todo el mundo huye del monstruo Buu menos el perrito. Cuando le cura, para que le tenga miedo y huya, se da cuenta de que el perrito le ha cogido cariño. Y es lo que hablan del corazón del monstruo Buu. Y bueno, realmente es un antes y un después en el desarrollo del personaje, muy importante. El perro se llama Bi, pero la maldad de la pregunta es que esto no se dice en la serie, creo yo. Esa es la maldad. Es la maldad. Akira Toriyama, el creador, lo dicen en guías oficiales, pero nunca le ponen el nombre. Bi significa abeja, porque le puso abeja a un perro, cosas de Toriyama. Pom no, Firulais os daba puntos si pudiera. Es muy buena respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el hijo de Freezer? ¿Icecream, Kurisa, Chilet o Iceberg? Bueno, ¿de dónde sale este personaje? No, no, no lo estamos inventando, ¿eh? Este personaje aparece en un manga, un spin-off creado por Akira Toriyama, que se llama Nekomajin, que trata de un gato con poderes y en ese manga aparecen muchos personajes de Dragon Ball. Goku, Vegeta... Pues entre ellos aparece el hijo de Freezer, que veis aquí en pantalla, y es el villano del manga. Lo que pasa es que es en un tono de comedia, ¿no? Terminan echando un partido de fútbol, no digo más. Es así como acaba la historia. Se llama Kurisa. Así es. Muy bien, jodei, ahí escalando. Vais todos muy gualados de punto, ¿eh? En cualquier momento... Bueno, bueno, bastantes. Muy bien. No sé si tenéis mucha suerte o tenéis muchos conocimientos. Sea como sea, me congratula. Siguiente pregunta. Vamos a la siguiente. Mutenroshi tiene la vida eterna. ¿Falso o verdadero? No es lo mismo vida eterna que inmortalidad. Inmortalidad es que no puedes morir de ninguna forma. Lo tiene, por ejemplo, Zamas en Dragon Ball Super o Garlic Jr. en Dragon Ball Z. La vida eterna es que no puedes morir de viejo, pero te pueden matar. No hay que apresurarse a responder porque es fácil fallar esto si quieres ir a lo loco. Mutenroshi tiene la vida eterna verdadero o falso. A ver, el tipo se le ve mayor, Zete, ¿no? De hecho, tiene como 380 años en la actualidad. Pues, verdadero. Tiene la vida eterna. Pero solo la eterna. Inmortalidad no porque puede morir si lo matan. Muy bien. Dragon Ball GT no es canon. Ahí... Bueno, bueno. Igualado, ¿eh? Hostia. Esto lo vemos... Lo mencionan en varias ocasiones, pero la primera vez es en los orígenes de Dragon Ball, cuando aparece Mutenroshi por primera vez. Le pide una cochinada a Bulma, una de esas cerradas que pedía él, diciéndole a cambio que es que le quedaba poco tiempo de vida. Y la tortuga, Umigame, la tortuga que iba con el maestro Mutenroshi, le dice al oído, le dice, pero Mutenroshi, si usted tomó el brebaje de la vida eterna, no se va a morir, ¿no? Y Mutenroshi se cabrea por haberlo chivado. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Ajá, a ver. Sin contar ovas y episodios especiales, ¿cuántas películas hay de Dragon Ball Z? Aquí hay crueldad. Venga, en esta pregunta espero que la tabla de clasificación se balancee mucho. No hay que contar ovas ni episodios especiales. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre ovas, películas y especiales y eso ya no... Eso es complicado. Eso ya... Aquí nos trajeron algunos episodios ovas como si fueran una película, pero originalmente en Japón son episodios especiales de 20 minutos cada uno y aquí nos lo juntaron en una película. Vamos a ver cómo queda esto. ¡Ojo, Goku falso! ¡Liona! Sabía yo que aquí... ¡Grande, Marco! ...iba a cambiar el podio. Muy bien, son 15. Además, el otro truco que tiene esta pregunta, un poco hecha mala leche, es que las películas de la Batalla de los Dioses y la Resurrección de Freezer pertenecen a Dragon Ball Z. Las películas. Luego el anime ya lo pasaron a Super. Entonces, claro, tienes que contarlas también para llegar a las 15. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál es el personaje que ha comido más judías Senzu? Krilin, Yajirobe, Goku o Piccolo. Bueno, las habichuelas mágicas, semillas Senzu, habichuelas del ermitaño, se las conoce con muchos nombres. Si te tomas una, se te va el hambre durante una semana y te recuperas de todas tus heridas. Es un recurso argumental muy efectivo para que los personajes se recuperen de las heridas después de cada batalla. Pero hay un personaje que ha comido muchísimas más respecto al resto. Datos oficiales, ¿eh? Vamos a ver cómo queda. A ver cuántos han dicho Goku. ¡Uepa! Muy bien, Jonah vuelve al tercer puesto. ¡Uh, bastantes Goku! Sí, 11 y 11. Bueno, no está mal, ¿eh? Casi nadie suele decir Yajirobe. Yajirobe, la primera vez que va a la torre de Karim, cuando lleva a Goku en sus espaldas siendo niño, sube la torre porque Goku le promete que arriba habrá manjares y mucha comida. Cuando sube, solo encuentra un barrilete lleno de habichuelas y del cabreo se las empieza a comer a puñados. Y se hincha como un globo, ¿no? Ha comido incontables datos oficiales que aparecen en guías de Dragon Ball. Es así como lo califican. Goku, por ejemplo, en Dragon Ball y Dragon Ball Z come 11. No sé luego cuántas comían Dragon Ball Super, pero para que veáis que realmente hay una diferencia. Siendo Goku el segundo personaje que más ha comido. Vamos a la siguiente pregunta. Siguiente. ¿Cómo se llama este personaje? Yako, Shishami, Maluma o Tagoma. También, sí, sí. Personaje que apareció por primera vez en la película de Resurrección de Freezer. Este personaje es importante, otra vez, para la trama, porque Freezer entrena con él y gracias al entrenamiento que tiene, Freezer consigue la transformación Golden. Pero eso en el anime de Super, porque en la película muere al principio. Eso es. En la película lo mata. Increíble. Y luego, además, en el anime, el capitán Ginyu, que vuelve a aparecer, intercambia el cuerpo con él. A ver cómo queda la cosa. Muy bien. Ahí Goku falso escalando. Ah, muy bien. Veo conocimiento aquí. Sí, sí. Así me gusta. Se parecía a Maluma, pero no, no es esta goma. Pero me sorprende mucho el nivel que estoy viendo aquí. Esto no lo suelo encontrar en estas preguntas. Vamos a la siguiente. A ver. ¿Qué edad tenía Goku durante el 21 torneo de artes marciales? 14, 12, 13, 15. Vale, esto. Volvemos a Dragon Ball Orígenes. Hay que dar una pequeña pista. La primera vez que aparece Goku estando con Bulma, Bulma le pregunta la edad y Goku dice una edad. Esa no es, porque no sabía matemáticas. Después de entrenar con el maestro Muten Roshi, que el cual le enseña, además de artes marciales, pues le enseña educación básica, le enseña matemáticas, pues descubre cuál era su edad de verdad. Y en el 21 torneo de artes marciales, la revela en una entrevista que tienen con el presentador. Y... Vamos a ver. A ver. Ojo, Everdryd, perfecto. Shingeki no hacendado. Tenía 12 años. Por ejemplo, Krilin tenía 13, era un año mayor que él. Y la primera edad que dice cuando ve a Bulma eran 14. Porque no sabía contar. Porque no sabía contar. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Cuántas veces le han cortado la cola a Gohan en el manga? Canónicamente. Es que en el anime se la cortan más veces. Y al final queremos hacer hincapié en el manga, porque entra confusión, ¿no? De si es relleno, si no lo es. También aparece por ahí en una película, donde se transforma en Opharu, puede generar dudas. En el manga, canónicamente. ¿Cuántas veces sabemos que Gohan, cuando apareció por primera vez, tenía la cola de simio que tienen los Saiyans? Pero actualmente no lo tiene. Así que como mínimo se la han cortado una vez. Vamos a ver. Ojo, Jonah, ahí luchando todo el rato por el tercer puesto. Sub-Hosu, enhorabuena. Anda. Pues mucha gente lo sabía. Sí, la primera vez que se la cortan es Piccolo, nada más empezar la saga Saiyan y antes de empezar a entrenarlo, se la corta ahí. Y luego en la pelea final contra Vegetta le vuelve a crecer la cola. Y Vegetta se la corta casi al mismo capítulo. Y ya está. Y ya no lo ha vuelto a salir desde entonces. Dos veces. Vamos a por la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cuántos participantes lucharon en total en el torneo del poder? 80, 36, 60 o 120. Cuidado. Cuidado. No participaron todos los universos que hay. Vale, ahí tenéis una pista. Y cada universo llevó un mismo número de participantes. Si sabéis cuántos universos participaron, pues es una multiplicación sencilla. Bueno, creo que nos están trayendo los premios. Y los vamos a enseñar ahora para animaros y motivaros. Vale. Aquí creo que van a caer bastantes. Vamos a ver. ¡Uepa! Marco. Grande, Marco. Primero. Ojo, Subhosu. Muy bien. Anda, pues han acertado bastantes. 80 personajes porque participaron solo 8 universos con 10 luchadores cada uno. Así que 80 en total. ¿Tenemos ahí los premios? ¿Tenemos ahí los premios? ¿Los habéis traído? Es para enseñarlos a la gente. Sí, acércanoslo para motivar a la gente ahí y que luche duro. Que yo también quiero saber qué son. Vale. Vale, a ver, spam de premios, a ver qué es. Bueno, el primer premio, ojo. Joder, tenéis aquí un montón de cosas, eh. Os voy a enseñar solo un par de ellas. Bueno, aquí tenemos un Funko de Chichi. Pero hay más cositas en la bolsa. Esas las veis luego cuando las saquéis. Y aquí hay una tremenda cajota en una bolsa que es... No sé, parece un Shenron gigante. Tremendo figurote de Shenlong que tenéis aquí. Está guapo. O sea, luchad duro que el premio lo merece. Sí, 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 la verdad es que está guapo. Vale. ¿Más premios o no? Sí. Y este es para el segundo. Un Goku to flama. Una figura de Goku. Guau, qué pasoda. Está guapo, está guapo. ¿Más premios? Y para el tercero, vuestro personaje favorito, Nappa en Funko. Oye, está bien chulo, eh. No, broma. Y hay más cosita, ¿vale? Hay otros detallitos en la marcha y demás. Qué grande. Así que os lo dejamos aquí. Sí, ahí. Sí, ahí, ahí. Que sepan lo que se van a llevar. Ahí, ahí. Así que ya sabéis, el que contesta primero recibe más puntos, eh. Así que dadle duro. Llevamos ya por la mitad del concurso de preguntas. Así que todavía hay muchas posibilidades de que podáis desbancar a los que están en primeros puestos. Así que vamos a la siguiente pregunta. Vale, vamos a ver. ¿Quién ganó el 24 torneo de artes marciales? ¿Son Goku, Mr. Satan, Tensi-An o Muten Roshi? El 24 torneo. Esta pregunta es malvada. Es malvada, de verdad. No, no, hombre. Aquí hay mucho conocimiento. Estoy convencido de que la mayoría lo va a acertar. Este es un torneo de artes marciales que no aparece en el manga. Se le menciona, pero no vemos ninguna batalla en este torneo. En el anime sí que en un flashback te sacan alguna escena. Y lo ganó el campeón del mundo. Bueno, bueno, Shingeki no ha sentado. Te ha motivado la figura esa. Era Mr. Satan, efectivamente. Este torneo ocurre justo antes de la saga de los androides. Como los personajes se están entrenando para prepararse para la llegada de los androides, no participan en este torneo. Y Mr. Satan participa y gana. Por eso luego va a luchar contra Cell. Porque en ese momento Mr. Satan realmente está considerado el más fuerte del planeta. Porque había ganado este torneo. Desde el número 24 los gana todos Mr. Satan. Prácticamente todos ya a partir de ese momento amañándolos. Porque es un poquillo tramposo también. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. Aquí hay una pista que siempre digo. Y es que el día de Goku es el mismo que el día de Piccolo. Casualmente. En el manga, cuando Piccolo Daemao conquista la Tierra. Ese día, en el manga, él lo denomina el día de Piccolo. Pues en la realidad ese día es el día de Goku. Oficialmente, llevaron al Parlamento japonés una proposición para hacer festivo este día. Y se aprobó. O sea que en Japón es el día de Goku realmente. No es que lo digan los fans. Es que en Japón es así. Y es el 9 de mayo. Y tiene una explicación bastante curiosa. Uh, habéis fallado mucho. ¿Puede ser? Ah no, que todos lo sabíais. Es tremendo, es tremendo. O sea, es que no sé si explicaroslo. Bueno, lo explicaré para las cuatro personas que no lo sabían. O sea, el 9 de mayo, bueno, en Japón el calendario se dice como en inglés. Primero se dice el mes y luego el día. Por lo tanto, el 9 de mayo en Japón realmente es mayo, día 9. Mayo es el mes 5. 5 en japonés se dice Gou y 9 en japonés se dice Ku. Por lo tanto, el 9 de mayo en japonés es el día Goku. Por eso querían que fuera el día de Goku. Porque se pronuncia igual, ¿no? Y vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál de estos soldados de Freezer era más poderoso? Kiwi, Zarbon, Dodoria o Nappa? Todos personajes de los inicios de Dragon Ball Z. Muy poderosos en su momento. Una gran amenaza. Hoy en día no serían... No serían nada. Serían un chiste. Cualquier personaje los podría derrotar sin problemas. Aquí habría que saber los niveles de poder. Los numeritos de cada uno. A ver cuál es el más fuerte. Pero bueno, si realmente os acordáis de la serie, el último en morir siempre es el más fuerte. Y en esta ocasión es así. De todos los que aparecen, el último que fue derrotado era el más poderoso. El más fuerte es Zarbon, que cuando se transformaba era ya el más fuerte. Vamos. Vamos, Subyosu. Grande, grande. Ese funko de Nappa te sonríe. Muy bien. Bueno, casi todos lo sabíais. No lo dudaba. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál es la bola de dragón Chishin Chu? La de cuatro estrellas, cinco estrellas, una estrella o siete estrellas. Vale. Esta es otra de esas hechas a mala leche. Pocas más vamos a encontrar ya, sí. Todas las bolas de dragón tienen un nombre en japonés. Lo que pasa que a nosotros, cuando nos hacen el doblaje y en la traducción, en el manga y demás, para que sea más cómodo, directamente la llaman la bola de dos estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas. Pero no se llaman así en japonés. Tienen un nombre. Pues la Chishin Chu es una de ellas. Esta pregunta es cruel. Esta pregunta es para que los que saben mucho fallen y sea una lotería. Es la de siete estrellas. Esto era, vamos, lotería casi. Y, bueno, no cambia mucho. Vamos a ver. Bueno, casi todo el mundo cuatro estrellas, claro. Es la más famosa. Esa es la Chishin Chu. Pero habéis acertado poquitos, pero no ha variado el ranking. Qué rabia. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué personaje no ha derrotado nunca a Goku? Yamcha, Tenshinhan, Krilin o Muten Roshi. Cuidado. Hay un meme que habréis oído alguna vez, que es el de Goku le gana, dando a entender que Goku es el personaje más poderoso e imbatible. Pero lo característico del personaje de Goku y por lo que ha sido motivación para muchas personas e inspiración, es que Goku siempre pierde. Nunca gana. Prácticamente todos los combates que ha tenido Goku, en primera instancia, siempre pierde. Lo que pasa es que Goku se repone, lucha, entrena, se prepara y supera sus límites. Krilin, Krilin jamás ha vencido a Goku en un combate. Y, bueno, no cambia el top. Bueno, pero bastante bien, bastante bien. Yamcha, la primera vez que se encuentra con Goku en el desierto, cuando Yamcha era un bandido y pelean, Yamcha le derrota, porque Goku es tan hambriento. De hecho, está a punto de matarle y si no llega a aparecer Bulma, pues Yamcha lo hubiera matado. Mutenrosi le vence en el primer torneo, Tenkaichi Budokai, cuando está con su alter ego de Jackie Chun y Tenshinhan en el siguiente torneo. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál es el verdadero nombre del androide 21? Kiaska, Lapis, no tiene nombre, o Bomi. Bueno, ya vamos a información un poquito más reciente, menos conocida. Este personaje, el androide 21, aparece en el videojuego Dragon Ball FighterZ. Lo creó y diseñó Akira Toriyama. Se popularizó tanto que empezó a salir en otros tantos videojuegos. Salió en el Zeta Kakarot, en el Doha Patel, en el Legends, en el Xenoverse, en el Héroes. En el Legends. Y terminó apareciendo en la película Dragon Ball Super Super Hero y en el manga. O sea, se canonizó el personaje. Y ahí, tanto en la película como en el manga, vemos brevemente cuál era su nombre. Se llama Bomi. Bueno, pues ha cambiado bastante. Ojo, Shingeki, no hacen nada muy bien. Bueno, bueno. Exactamente, es Bomi. Ah, mucha gente ha dicho Lapis, pero no, ese es el nombre del androide 17. Y Bomi, de hecho, viene de la palabra vomitar. Porque Akira Toriyama siempre hacía juegos de palabras con sus personajes. Sí, ojo. Kiaska es, bueno, es una forma de decir Akaska, que es el personaje de Bersers. Quedan 10 preguntas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos Cell Jr. generó Cell? 6, 7, 5 u 8. ¿Por qué es cruel esta pregunta? Porque hubo un fallo en Zeta en el que Cell creó tal cantidad de Cell Juniors, pero Gohan mata una cantidad diferente. Hay un fallo de continuidad en el anime, solamente en el anime. Pero, ¿cuántos creo? Eso sí, ¿cuántos creo? Siempre crea los mismos. Crea un número determinado de Cell Juniors, que es el equivalente al número de amigos que tiene Gohan en su pelea contra Cell. Porque lo que quiere es que peleen contra sus amigos y Gohan se cabree. Vamos a ver cómo queda el top. Se nos ha quedado a pillar la imagen ahí. Bueno, 7, 7 crea. Bastante gente lo sabía. Pero claro, entre 7 y 8 siempre está como el lío ahí. Porque se derrota a 8 en el anime, pero eso es un fallo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién interpretó a Muten Roshi en la película Dragon Ball Evolution? Chou Yun-Fat, Fernando Tejero, Jet Li o Jackie Chan. Me encanta esta pregunta. Bueno, Joya Infravalorada es probablemente la mejor película de Life Action de Dragon Ball. No, ni eso. No pasa ni por ahí. Mira que hay películas malas de... Pero eso, ¿cómo se llama el que hacía de Roshi? Que no se parece ni a Roshi ni nada, pero ¿cómo se llamaba ese tío? Bueno, esta película fue el ataúd de prácticamente todos los actores que participaron en ella. Creo que no volvieron a hacer nada importante después de esta película. Tocar un techo. Sí, sí, tocar un techo ahí. Fue exenso. Se llama Chou Yun-Fat. ¿Quién lo sabía? ¿Quién conocía a este señor? Ojo, Everdry, Jonah... Ahí, ahí, os estáis ganando esos figurotes. Bueno, yo esto... Increíble, increíble. Al que ha dicho Fernando Tejero le daba directamente todos los premios ahora mismo. Sí, sí. Tenía cara de Fernando Tejero ese actor. Qué bueno. Vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, siguiente pregunta. Vamos a ver. Los Saiyans puros siempre tienen el mismo peinado. ¿Falso o verdadero? Bueno, esto lo vemos en Dragon Ball Z, ¿vale? Aunque si te pones a analizar toda la serie puedes llegar a la conclusión, ¿no? Pero en Dragon Ball Z hay en un momento donde se explica esta característica genética de los Saiyans. Y cuando decimos que si tiene el mismo peinado no significa que no les puedan cortar el pelo. Obviamente se le puede cortar. La cuestión es que el pelo siempre les crece hasta tener siempre la misma forma. No les cambia. Eso es tener siempre el mismo peinado, ¿no? Y es que en la saga de Cell, cuando Trunks y Vegeta entran a la sala del tiempo y entrenan durante un año y salen, Trunks tiene el pelo largo, mientras que Vegeta no, tiene el mismo peinado. Y Bulma les pregunta, le pregunta que por qué a él no le ha crecido el pelo. Y Vegeta dice que los Saiyans de sangre pura siempre tienen el mismo peinado. No les crece nunca el pelo más allá de un punto. Vamos a la siguiente pregunta. Vale, vamos a ver. ¿Para qué consola salió el videojuego Dragon Ball Fusions? ¿Switch, PSP, 3DS o PlayStation 2? Bueno, este es un videojuego bestial. No sé si lo habéis jugado, ¿no? Es un RPG donde tienes casi 100 personajes, 80 y tantos personajes creo que eran, y se pueden fusionar entre todos. O sea, llegas a tener más de 500 combinaciones o una locura así. Y es muy divertido. Es una especie de torneo multiversal donde se juntan todos los personajes de películas y anime. Y es muy entretenido, muy entretenido. Lo que pasa es que es muy desconocido y solo salió para una plataforma. Que así fue Nintendo 3DS. Y ahí se quedó. No ha salido para ninguna otra consola. Y bueno, cambia mucho en cada pregunta el top. Qué guay. A ver, Nintendo 3DS, correctamente. Así me gusta. Todavía lo podéis encontrar baratito de segunda mano. Pero este va a ser un juego que se revalorice mucho en el futuro, ¿eh? Así que si estáis interesados, haceros ahora con él porque después os va a costar un riñón. Vamos a la siguiente pregunta. A ver. ¿Cuál es el maestro con el que más tiempo ha entrenado Goku? ¿Wish, Mr. Popo, Cayo del Norte o Mutenroshi? Aquí van a caer bastantes, creo yo. Esto... A ver, Goku ha tenido muchísimos maestros. El primero de ellos fue su abuelo, Son Gohan. Luego estuvo con Mutenroshi, luego estuvo con Karin, el gatito blanco, el gato blanco. Luego entrenó con Mr. Popo y Kamisama en el palacio de Kamisama. Después, cuando murió, con el Cayo del Norte, con los extraterrestres, los Yadrat, cuando escapó del planeta Namek. Luego, en Dragon Ball Super, entrenó con Whis y con Mirus en el manga, que es un nuevo personaje. De todos ellos... ¡Opa! ¡Uh, Castromán, venga! Que has aparecido ahí y te vas a llevar algo... Cayo del Norte. Mucha gente ha dicho Mutenroshi, por ser el más famoso. Pero Cayo del Norte es con el que más tiempo pasó Goku entrenando, porque cuando Goku murió contra Célula, estuvo siete años en el otro mundo. Y esos siete años estuvo entrenando con Cayo. Y luego hasta Super, otros cuatro años, hasta que conoció a Whis. Con Mutenroshi, aunque es el más famoso, solo entrenó seis meses. Cuando era niño, después del torneo 21, el propio Mutenroshi le dice a Goku que ya no tiene nada más que enseñarle. Y por eso Goku se va a vivir aventuras por su cuenta. Vamos a la siguiente pregunta. A ver... ¿Quién es este villano? ¿Akuman, Verkui, Fu o Lucifer? Tremendo gran villano. Increíble. En el Dragon Ball original sacaron tres películas que son bastante, vamos a ser generosos, decir normalitas, ¿no? Por no decir otra cosa. Y esta, de hecho, es yo creo una de las peores películas de toda la filmografía de Dragon Ball. Es la segunda película. Se llamaba La Bella Durmiente en el Castillo del Diablo, la película. Y este es el villano. Hombre, no tiene cara de buen tipo. Y básicamente te reescriben un poco los orígenes de Dragon Ball con distintas situaciones. Es Lucifer. Vamos a ver. ¡Oh! Bueno, eh. Bueno, vale. Más o menos está igualado. Era un medio demonio, medio vampiro. Y quería destruir el sol para que todos los vampiros pudieran conquistar la tierra, ¿no? Ese era el objetivo. Espera, digo, es una película bastante mediocre. Si os gusta Dragon Ball, echarle un vistazo por curiosidad, pero no creo que vayáis a encontrar vuestra película favorita en ella. Vamos a la siguiente pregunta. El Kamehameha fue creado por Mutaito. ¿Verdadero o falso? Que para quien no lo recuerde, Mutaito es el maestro de Muten Roshi. Era, el maestro. Es el señor bigotudo que vemos en la imagen. Y la pregunta es... ¿Muten Roshi aprendió el Kamehameha de Motaito? ¿Sí o no? Yo creo que esta es fácil. A ver, si la analizamos brevemente, el nombre de la técnica, del personaje, podemos llegar a la rápida conclusión de que es falso. El Kamehameha lo creó Muten Roshi, el cual se llama Kamesenin. ¿Y lo dice claramente Muten Roshi? Bueno. Guau, cuidado. Mutaito creó una técnica que se llama Mafuba, que es la ola verde esa para encerrar al demonio en una rocera. Que es la técnica más poderosa que creó y que de hecho hasta en Super la han vuelto a utilizar. Porque es muy poderosa esa técnica. Pero el Kamehameha no. Tardó Muten Roshi 50 años en crearla. Y Goku 5 minutos en... En nominarla, sí. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué personaje no ha muerto nunca en Dragon Ball? Mr. Popo, Dende, Jaco, Androide 18. Bueno, en Dragon Ball todo el mundo muere. Si es que como es tan sencillo resucitarlos, pues no hay problema para andar de vez en cuando destruyendo la tierra, arrasando ciudades. El propio protagonista, Goku, ha muerto dos veces. O sea, si muere el protagonista, pues ¿quién no va a morir, no? Y muy poquitos, muy poquitos personajes no han muerto nunca. Uno de ellos, Mr. Satán, el campeón de la humanidad. Bueno, tiene una muerte revertida cuando Freezer destruye la tierra a la resurrección de Freezer, pero como retroceden en el tiempo realmente no ocurre. Y la respuesta es, a ver cuánta gente... ¡Ojo! Pero que acaba de pasar ahí en el podio. Sí, cómo cambia todo. Jaco, ¿por qué? Porque durante todas las desgracias y apocalipsis que había en la tierra, Jaco nunca estuvo en la tierra. Siempre estaba por ahí en el espacio y no murió nunca. Dende lo mata Freezer en Namek, cuando era todavía un niño. Al Android 18 y a Mr. Popo lo mata el monstruo Boo, Super Boo, en el palacio Kamisama, que los convierte en caramelo y se los come. Ojo, el podio, ¿cómo ha cambiado? Quedan tres preguntas. No, tres, no. Dos preguntas. Dos preguntas, madre mía, qué rápido. Esto se está poniendo tenso, ¿eh? Vamos a la siguiente. Recordad, quien contesta primero recibe más puntos. ¿En qué se inspiró Akira Toriyama para crear a Bubbles? ¿King Kong, mascota de Michael Jackson, Donkey Kong o mascota de Akira Toriyama? Dios santo. Bueno, Akira Toriyama, toda su obra es un enorme compendio de inspiraciones, ¿vale? Prácticamente todo lo que ha hecho Akira Toriyama es una referencia a algo que a él le gustaba. Así ha sido siempre. El propio Goku y la idea de que viene de otro planeta es una inspiración clara de Superman. No es un dato que está oculto, o sea, Toriyama lo reconoce. Y siempre ha sido así, ¿no? Pues Bubbles está inspirado en algo. Sí. Exactamente. Sé que es como muy random, pero... Uy, Everdrip, recupera puesto. Es muy random, pero fue por la mascota de Michael Jackson en ese momento, que tenía un mono de mascota. Y Toriyama vio eso y dijo, uf, me quedo la idea, me encanta. Increíble, es que partió una broma, pero es que verdad. La mascota, el chimpancé que tenía Michael Jackson, se llamaba Bubbles, de hecho. Le copió hasta el nombre. Bueno, a ver, vamos a ir a la última pregunta. El podio está muy igualado, ¿eh? Ya sabéis, quien responde primero recibe los puntos. Y esta pregunta, ya os adelanto, es fácil. Así que contestad sin mirar directamente. Sí, sí, sí. Vamos a ver, mira, Everdrip, primer puesto. Marco segundo, Castromal tercero, pero bueno, Yona está en el cuarto, que también puede luchar. Y Shingeki, no sé yo si podría tener tanta suerte, pero bueno, sed rápidos. Vamos a por la última pregunta. ¿De qué se alimentan los namekianos? ¿De la luz del sol, de agua, de oxígeno o de lechugas? ¿De qué se alimentan los namekianos, por favor? Bueno, veis una imagen de un namekiano famélico. ¿Qué le daríais de comer a ese namekiano que tiene hambre? Pues ahí tenéis la respuesta. Es algo que se menciona varias veces, de forma canónica. Pero es verdad que en el anime se le ve comiendo otras cosas a los namekianos. Siempre en puro relleno, ¿no? Eso no vale, eso no cuenta. De hecho, aparecía, creo que Piccolo da de mao comiéndose pescados y cosas así. Última pregunta, este es el momento de… Uf, qué tensión, madre mía. A ver quién ha quedado del podio. No me lo puedo creer, no se ha quedado nada. Muy clavados en esta última pregunta. Increíble. Se alimentaban exclusivamente de agua, solo beben agua. Las lechugas esas que decimos por ahí, los vemos en el planeta Namek como plantando ahí repollos, pero realmente son árboles, se están repoblando el árbol porque el ecosistema se fue a la mierda y lo estaban solucionando, no estaban plantando árboles, no es comida lo que plantaban. Bueno, vamos, dale la siguiente pregunta y nos va a aparecer el podio, ¿vale? Vamos a ver ahora aquí una pequeña animación, tarda unos segundos en cargarse y vamos a ver quiénes habéis sido los ganadores. En tercer lugar, Castromán, en segundo marco y en primero, Everdreed. Enhorabuena, campeones. Grandes, grandes, leyendas. La habéis hecho genial, habéis dado mucho juego a lo largo de todas las preguntas. Y acercaros por aquí al escenario que os vamos a dar vuestros regalos, los tenéis que coger, que tenéis diploma, medalla, bueno, esto hay que celebrarlo por todo lo alto. Pasad por las escaleras de en medio, por estas escaleras, las de en medio, ¿vale? Sí, como reyes. Pasad por ahí, tenéis las escaleras ahí, chicos. Vale, vale. Bueno, espero que os lo hayáis pasado bien en este concurso de preguntas. Muchas gracias a todos por haber participado, que disfrutéis este fin de semana de esta edición de Banga More. Y si queréis charlar con nosotros o vernos, estamos en la carpa de afuera, en la zona de invitados. Tenemos ahí un stand y estaremos encantados de poder charlar con vosotros. Muchas gracias, gente. Os quiero infinito. Bueno, bueno, a los leyendas os quiero mucho. Everdreed, ¿quién es? Joder, macho, has triunfado. Espérate. A ver, vamos a ir a la leyenda. A ver, primero. A ver, vamos a ir a la leyenda. A ver, vamos a ir a la leyenda. Gracias por ver el video.